Bueno, señoras y señores, aquí estamos de regreso en el Pique de Faló a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Estamos hablando en el programa sobre la esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad de Luke Gery, ¿verdad?, como se le conoce. Esto que usted ha estado viendo de personalidades echándose el cubo con agua helada o con hielo es por un reto que se lanzó, ¿verdad?, una persona que tenía un amigo que estaba teniendo la enfermedad que comenzó esto como un reto y le daba 24 horas a otras personas para que o se lanzaran el agua con hielo o hicieran un donativo, porque lo que se está buscando es que hayan donativos para continuar investigando qué vocación, ¿verdad?, esta situación. Al todo el mundo comenzar a hacer esto de echarse el agua con hielo, como que la gente se ha enfocado más en el agua con el hielo que incluso que es la misma enfermedad. Sí, no se ha hablado mucho de la enfermedad, ni se ha hablado tanto de la misma. Se ha hablado más de qué personalidad o quién se está tirando el agua con hielo por la cabeza. Doctor, ¿usted quiere...? Bueno, quiero decir que, fíjate, mi percepción es que sí se está hablando de la enfermedad. O sea, si el propósito era hablar de la enfermedad, de alguna manera, pues sí se está llamando. Y fíjate, al extremo de que hoy nosotros mismos estamos comentando sobre la enfermedad y el que no conocía a Lugueri, pues ahora por programas como este y por diálogo se va a enterar de Lugueri. O sea, que en ese sentido se capturó la atención. El problema es que sabemos que eso es una enfermedad, pero ¿qué vamos a hacer? O si hacemos unos donativos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué research vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a enfocar el research? Y en ese sentido, pues no ha habido un cambio de paradigma. Es como que la vida continúa igual desde el punto de vista salubrista, en términos de que existe esa enfermedad, que se le está dando mayor atención en este momento. Se pudo haber sido de otra cosa. A veces localmente aquí, pues porque nuestro amigo Raymond Coe hace una caminata y se recogen unos fondos para el cáncer. Y entonces, pero ¿qué se va a hacer con el dinero? Pues yo puedo entender que hay unas necesidades inmediatas, que los pacientes necesitan una inmediata. Pero el research, o sea, ¿hacia dónde lo vamos a dirigir? Esa es mi mayor preocupación. La investigación, la investigación, doctor Norman González Chacón. Yo me indigno generalmente cuando yo, cada vez que yo veo esta campaña de pedir fondos para distintas entidades, cuando aquí tenemos una gran cantidad de niños que son huérfanos, que tienen necesidades, que no tienen dinero para ir a la escuela, ese dinero sale todo de Puerto Rico. No tenemos una idea a dónde va a parar. No sabemos a qué bolsillo llegan, no sabemos a qué centro de investigación llegan y qué hacen con él. No solamente de esta, sino de todas las demás campañas. Porque yo creo que si es el dinero del pueblo, alguien, alguien le debía dar cuentas en algún momento al pueblo qué se hace con el dinero, al centavo. Aquí se gastó tanto en esto, tanto en lo otro, tanto en más cuánto de ese dinero. Porque yo estoy casi seguro que mucha parte de ese dinero, una gran parte, va al bolsillo de gente que se lucran, que se lucran de todas esas actividades y de todas esas enfermedades. Porque si en realidad, si en realidad quisieran saber cómo se evitan y cómo se pueden curar estas enfermedades, lo único que tendría que hacer la medicina convencional alópata moderna. Esa medicina que anda buscando la cura del cáncer, que no la encuentra. Esa medicina que anda buscando la cura de la diabetes y no la encuentra. Lo único que tendría que hacer es contratar a la naturopatía tradicional y preguntarle, y preguntarle cómo se curan estas enfermedades, cómo se pueden evitar todos estos sufrimientos de toda esta gran cantidad de gente. Nosotros le podríamos decir con muchísimo gusto cómo es que se trata esto, porque sabemos, tenemos en nuestras manos el manejo de evitar todo este tipo de problemas, y sin embargo, pues se nos ignora sencillamente porque tenemos una solución económica fácil, factible, al alcance de todo, y entonces están buscando soluciones allá arriba en el cielo, cuando las soluciones están aquí en la tierra, en el patio de la casa. Y entonces, eso es lo que necesitamos entender como seres humanos, que cuando nos dan, nos echan el cubo de agua fría y nos dicen, tienes la enfermedad de Lugueri, o tienes esclerosis múltiple, o tienes la que sea, o tienes diabetes, o tienes cáncer, que eso, ese cubo de agua fría que nos echan por la cabeza, podamos nosotros inmediatamente sacudirnos y decir, no, yo voy a encontrar solución a esto, porque yo sé dónde puedo encontrar solución para ese problema. Bueno, el hecho, el hecho de que salga una enfermedad tan vieja a relucir en este momento, no es otra cosa, de que ya las personas que manejan esto están organizadas para aprovecharse de esto y sacar dinero, ya va por 15 millones, por 15 millones. Miren, no hay que gastarse 15 millones, esto es mucho más sencillo que eso. Por eso les digo, que cada vez que surge una situación como esta, es el momento para recordarles a ustedes, mis queridos televidentes, gente que nos están viendo, que la medicina moderna fracasa una vez más en descubrir la solución a los problemas de salud de la gente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues yo creo, yo creo que está el momento para indicar que deben existir las dos medicinas, una al lado de la otra, la medicina moderna, para cuando hay que hacer cirugía, para cuando hay que hacer trasplante, para cuando hay que hacer toda esa cantidad de cosas que la medicina moderna hace, que no la hacen ni las plantas, ni la hacen los tés y las hierbas. Pero, ¿sabe qué? Que cuando se trata de enfermedades como esta que estamos mencionando ahora, cuando se trata de diabetes, cuando se trata de artritis, cuando se trata de cáncer, entonces, los médicos que han fracasado deben decirle a la gente, miren, váyanse a la medicina natural, refiéranlo a la medicina natural, porque aquí no hay remedio para eso, pero prefieren, prefieren dejar que la gente sufra, prefieren que la gente, entonces, ofrecerle unos remedios que no remedien, una alternativa y tú ves esos pacientes, tú ves esos pacientes que se van deteriorando en una silla, que se van exterminando hasta que mueren, algunos duran más, otros duran menos, pero no es mucho lo que les queda de vida después del diagnóstico. Y es triste la situación, porque ni ahora tienen solución para eso, ni la tendrán en el futuro, porque cada vez que se acerca la campaña, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, ya casi tienen, ya te salen los artículos en los periódicos, de que ya casi tienen la solución al problema, o sea, para alentar a la gente a que den dinero, porque ya están a punto de descubrir la cura, y entonces, pero después que pasó la campaña, ya no te hablan más de la investigación y de la cura, que parece que estaba ahí a la puerta. Eso decía Jerry Lewis en los maratones para la distrofia muscular, que ya estaban a punto de, a punto de, y de eso hace como 30 años, ¿no? O más. No, no, y fíjate cuánta gente ha muerto de allá para acá, de las mismas condiciones, para las cuales recogieron millones y millones de dólares, que tú no sabes dónde fueron a parar, porque no hay ninguna investigación, no hay ningún descubrimiento, ni hay tan siquiera una pista, ellos no tienen ni una pista tan siquiera de cómo les muestran. Entonces, sin embargo, sin embargo, yo en este momento, y aprovecho la oportunidad, por eso te dije que este era un baño de agua fría para el sistema, que además de haber sido irresponsable en ese aspecto y no reconoce la incapacidad que tienen para llegar a la solución de estos problemas, pues mire, tampoco le dan la oportunidad a la medicina que está descoyando, que está levantándose, que es la medicina natural, que es la que tiene alternativas para trabajar con todas estas situaciones y enseñarle a la gente a no tener que sufrirlas hasta la muerte. Y eso, eso es algo que realmente raya, no solamente de la irresponsabilidad, raya en el crimen. Mira, y fíjate, añadiendo a ese cuadro tan tédrico que usted menciona, doctor, el sistema, no solo en cuanto a los remedios, sino en quién puede atender la gente, porque si hay más enfermos y más enfermedades, ¿por qué no hay cada vez proporcionalmente más gente que pueda atenderlos? Pero el sistema lo hace tan y tan complicado que siempre hay una escasez y hay personas que tener acceso a un profesional de la salud se hace tan complicado. Pues hay dos vertientes ahí controvertibles, el remedio y también el profesional que la va a atender. O sea, tenemos que buscar por política pública una forma donde podamos preparar gente lo más pronto posible que pueda atender a la gran cantidad de personas que necesitan atención. Entonces, ahora vienen, por ejemplo, toda esta epidemia, todos estos virus que están corriendo. Vienen estos virus y acaban con la gente. Mujeres gente, sufren gente en cantidad, los efectos de estos virus. Pues tampoco hay nada para los virus. Entonces, tienen que inventársela. Después que ya el virus está ahí, tienen que inventársela sobre la marcha. O sea, yo creo que la medicina moderna tiene la mejor oportunidad del mundo, en su haber para en este momento reconocer su fracaso. Decir, la verdad que hemos crecido en cirugías y en inventos y cosas. Porque, déjame decirte, déjame decirte que los riñones que se trasplantan, los hígados que se trasplantan y los corazones que se trasplantan, se podrían evitar también de ser trasplantados y esas cirugías no tendrían que ser necesarias si la medicina fuera proactiva en ese sentido y le enseñara a la gente cómo evitar que los riñones se afecten, cómo evitar que el corazón haya que trasplantarlo y demás. Y entonces, quedaríamos a merced, la medicina moderna, a merced nada más de accidentes y situaciones muy particulares que se pueden corregir con cirugía. Y estaría la medicina natural reinando en ese aspecto para poderle resolver los verdaderos problemas de salud que sufre la humanidad. Regresamos en breve, señoras y señores. Está viendo El Pique de Falun.